... Bienvenidos a Agrocampo, educación productiva, hoy con un tema muy interesante para nuestros amigos productores y productoras del campo. Hoy vamos a hablar de ese impacto que ha venido desarrollando un proyecto muy importante, apoyado por la cooperación japonesa, el proyecto Impulsando Cajas Rurales como motores de desarrollo para reducir la pobreza rural en Honduras. Para ello vamos a abordar este tema con el ingeniero Miguel Ángel Bonilla Reyes, él es el director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural FUNDER, asimismo vamos a hablar con Francisco Ramos, él es coordinador del programa 2KR para Honduras, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el Gobierno de Japón, también con Kenia Cruz, asesor de Cajas Rurales de FUNDER, y también Alejandra Aguilera que es de la Caja Rural La Confianza en Guanacastillo, él es del departamento de Choluteca. Vamos a iniciar este diálogo con el ingeniero Miguel Ángel Bonilla Reyes, él es el director ejecutivo de FUNDER. Antes de hablar de Cajas Rurales, ingeniero Bonilla, cuéntenos un poco el trabajo que hace FUNDER en las zonas rurales. Sí, muy buenos días productores, amigos del campo, habitantes de las áreas rurales, para nosotros es un placer estar acá en este programa Educación Productiva y contar un poco de las actividades que realizamos a nivel de campo, a nivel de las áreas rurales. FUNDER es una institución que viene apoyando iniciativas de organización y fortalecimiento de cajas rurales, de organización y fortalecimiento de microempresas, y organización y fortalecimiento de iniciativas de agronegocios. Todo ello con el propósito de mejorar la condición de vida de los habitantes de las áreas rurales, tanto los que se dedican a actividades agrícolas, como también aquellos que se dedican a actividades productivas, pero no en el campo agrícola, sino actividades no agrícolas, como comercio, una serie de microempresas no relacionadas con la agricultura. Y el propósito es generar ingresos, mejorar el empleo en las áreas rurales, y en definitiva mejorar las condiciones de vida de las familias rurales. Ese es el papel de FUNDER, esa es la meta de FUNDER, y sus acciones las dirigen aquellas familias campesinas, de aquellos habitantes de las áreas rurales que tienen una condición de vida que los califica como pobres o bajo la línea de pobreza. Cuando hablamos en este tema de cajas rurales, ingeniero Miguel Ángel Bonilla, hablamos de este proyecto, cajas rurales como motores de desarrollo para reducir la pobreza rural en Honduras. Es un proyecto que ha tenido resultados muy importantes, de los cuales queremos conocerlos a través de usted. Nos sentimos muy satisfechos de los resultados que estamos logrando, o que hemos logrado con este proyecto, y agradecemos el apoyo que nos ha venido dando el gobierno de Japón a través del Fondo Contravalor del 2KR. Este es el proyecto que en cajas rurales denominamos el proyecto más importante que tenemos para el apoyo en cuanto al fortalecimiento de las cajas rurales. Este es un proyecto que iniciamos hace tres años y que está concluyendo, ya está terminando su ejecución, pero que estamos muy satisfechos de los logros obtenidos. Prácticamente se han cumplido todas las metas que estaban establecidas en el proyecto. Se han atendido como beneficiarios directos alrededor de unas 7.000 jefes de familia, lo que le involucra alrededor de unos 35.000 beneficiarios directos, digamos, y muchos más indirectos, que les ha mejorado sus condiciones de vida, les ha mejorado sus ingresos, y todo esto va reflejado en el cumplimiento de los indicadores. Nosotros aprovechamos para agradecer la confianza que tuvo el gobierno de Japón y la Secretaría de Agricultura para haber asignado esos recursos para que se ejecutara este proyecto a través de FUNDER. Este proyecto que usted menciona es un proyecto que está en esta segunda etapa, ha logrado fortalecer a muchas cajas rurales. Son 135 cajas rurales o 135 comunidades, perdón, las que se han intervenido a través de este proyecto. Entendemos que todavía hay un trabajo que hay que continuar en este trabajo de fortalecimiento de las cajas rurales que han sido intervenidas o atendidas a través de este proyecto. ¿Este trabajo se piensa continuar en el transcurso del tiempo por FUNDER y en el caso continuar apoyándolas a través del gobierno de Japón? Sí, definitivamente la meta del proyecto era atender y profesionalizar el accionar de 135 cajas rurales. Al final se atendieron 136 cajas rurales. Como le mencionaba yo, la mayoría de las metas se ha cumplido, incluso se ha sobrepasado, y algunas metas tal vez llegaron que no se cumplieron, pero se cumplieron arriba de un 90% en su ejecución. Y nos sentimos muy satisfechos. La cartera de créditos que administran estas cajas subió de manera significativa. El volumen de proyectos o de microempresas que ellos a nivel de estas cajas han financiado ha sido muy significativo. Y tenemos lo más importante para nosotros, no es lo que nosotros decimos, sino que los testimonios que da la gente. Y por eso en esta ocasión se ha invitado a una socia de una caja rural, que ella más bien es la que va a testimoniar a nivel de su caja, pero también en representación de otras cajas, de estas 136 cajas que hemos venido atendiendo, cómo es que ellos han mejorado sus condiciones de vida. Sí, nos sentimos muy satisfechos y también creemos, para dar continuidad a este proceso, sometido a una nueva propuesta a la Secretaría de Agricultura y al gobierno de Japón, para que nos continúen apoyando en este proceso, que se ejecuta con mucha eficiencia, con mucha eficacia y con mucha transparencia. Aquí quienes se benefician directamente y a quienes llega principalmente este apoyo, es a los habitantes de las áreas rurales y el impacto se ve en ellos. Se ve en esa economía rural que se dinamiza a través de estos emprendimientos, en este caso de este proyecto, con fondos de 2KR, que se han apoyado 136 cajas rurales, todo un éxito en el sentido de organización, ahora tenemos cajas que ellos mismos desarrollan todo este tipo de emprendimientos y que Fundera está asesorando permanentemente a estas cajas rurales. Cuando hablamos de ese proceso de diversificación de la economía en las zonas rurales, ¿dinamiza las cajas rurales, diversifica? No, definitivamente, las cajas rurales están jugando un papel de motor de desarrollo en las comunidades rurales y están jugando ese papel definitivamente de una manera muy activa y nosotros nos sentimos sumamente satisfechos de no ser solo nosotros, los que vemos, los que sentimos el resultado de ese proceso, sino que también cuando van al campo las misiones técnicas, las misiones de evaluación en este proceso, ellos ven y ven los testimonios que da la gente y ven los resultados concretos que se están teniendo en el mejoramiento de vida de esta gente. Y lo más importante es el cambio de actitud que hay en la gente. Hay un cambio de actitud que va en contrario a esas opiniones pesimistas que tenemos aquí en el país, donde hay un pesimismo nefasto, negativo, que incluso contribuye a alejar la inversión, a alejar el turismo. No, esta gente no. Esto lo ve como una oportunidad y como un proceso de desarrollo en el cual ellos están interviniendo directamente, mejorando sus condiciones de vida y demostrando que sí podemos hacer las cosas. Sí se puede y esto es parte de ese trabajo que está haciendo FUNDER, apoyando estas cajas rurales a través de este proyecto, impulsando cajas rurales como motores de desarrollo para reducir la pobreza rural en Honduras. Hoy vemos, como decía el ingeniero Bonilla, el testimonio de gente que testifica el éxito de estas cajas rurales que sin duda vienen a contribuir al desarrollo de esta Honduras. Definitivamente estos procesos contribuyen al mejoramiento de aquella población más necesitada, al mejoramiento de vida, diversificando su economía, buscando nuevas fuentes de ingreso, generando más empleo, generando mejor salud, generando mejor educación, porque ellos al tener mejores ingresos, pero también dándoles un cambio de actitud, ellos contribuyen al mejoramiento integral de la familia. Vamos a una primera pausa comercial y a retorno vamos a continuar con este foro tan importante que tenemos hoy sobre el tema de cajas rurales, especialmente esta experiencia que se está desarrollando con mucho éxito, este proyecto impulsando cajas rurales como motores de desarrollo para reducir la pobreza rural en Honduras, que es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, FUNDER y con el apoyo financiero del gobierno y pueblo de Japón. Vamos a la pausa. Ya con la situación productiva, hoy hablando sobre el tema de cajas rurales como motores de desarrollo, vamos a hablar con Francisco Ramos, él es el coordinador del programa 2KR de Honduras, que impulsa la Secretaría de Agricultura y Ganadería con el apoyo financiero del gobierno y pueblo de Japón. Cuando hablamos del programa 2KR, ¿a qué nos referimos, Ingeniero Ramos? Bueno, básicamente el programa 2KR es un programa de categoría no reembolsable que el gobierno de Japón establece para los países en proceso de desarrollo. Déjenme decirles que básicamente este programa existe en aproximadamente 32 países a nivel mundial, pero son 70 países los que básicamente solicitan cada año el apoyo del gobierno de Japón para esta iniciativa. El programa consiste básicamente en el desarrollo de cinco componentes principales y es básicamente uno de ellos la organización, dos, el aspecto de lo que nosotros le llamamos fortalecimiento financiero local, una asistencia técnica y capacitación, un cuarto componente de inversión y un quinto componente de mercado. Actualmente nosotros en Honduras hemos sido beneficiados desde el año 1979 con este programa. Sus siglas 2KR significa Second Kennedy Round. Esto es producto de que los países desarrollados tuvieron una ronda, una ronda en la cual fue desarrollada en Estados Unidos y en honor al presidente Kennedy se le ha mencionado como la segunda ronda Kennedy. La segunda ronda Kennedy es básicamente donde Japón establece que va a apoyar a los países en proceso de desarrollo con este programa de asistencia a los productores menos privilegiados en el mundo. ¿Cómo se hace este tema de selección de los temas en los cuales ustedes deciden impulsar? Bueno, básicamente el apoyo sustancial que la Secretaría de Agricultura tiene de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón es vital. El programa, si bien es cierto que existía desde 1979, a partir del 2005 cambia su política y básicamente se basa en el apoyo a los productores menos privilegiados. Es ahí como a través de un proceso de evaluación por parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón nos enteramos que habían ciertas situaciones que teníamos que cambiar y esto nos llevó a un proceso en el cual definimos que el desarrollo rural básicamente está suscrito al desarrollo o a la intervención de cinco capitales importantes. El primero es el capital natural, el segundo el capital físico, el tercero el capital humano, el cuarto el capital desde luego financiero y un último capital que le llamamos capital social. El capital social es parte del proceso de ejecución del programa 2KR actualmente en Honduras y es prácticamente la filosofía en la cual se desarrollan todos los proyectos del programa 2KR. ¿Cómo se decide, digamos, iniciar este programa, esta segunda fase? Luego, con toda la experiencia de la primera, ¿cómo se decide, digamos, desarrollar una alianza con FUNDEL? ¿Por qué FUNDEL? Básicamente, bueno, esto surge en los años 2004 cuando el Ministerio de Agricultura conjuntamente con el gobierno de Japón deciden prácticamente confiar en FUNDEL. FUNDEL básicamente venía de un proceso en el cual tenía mucha experiencia en el desarrollo de cajas rurales a través de lo que fue su componente en Comayagua de Percorac. Esto nos llevó a nosotros a pensar de qué manera nosotros podíamos ir desarrollando el capital social en los grupos de productores. Porque una de las cosas de las que mirábamos, y el ingeniero no me deja mentir acá, es el hecho de que no teníamos sostenibilidad en la ejecución de los proyectos, en la Secretaría de Agricultura y específicamente en el programa. Entonces, ¿cómo podíamos mantener la sostenibilidad? Nos llevó a confiar en un proceso de formación de cajas. Comenzamos con 335 cajas en ocho departamentos. Y desde ahí, nosotros comenzamos con lo que fue la formación y la creación de estas figuras asociativas en el campo, en el área rural. Posteriormente, una vez que estuvieron formadas y una vez que hubo todo aquel acompañamiento técnico, sabíamos que teníamos que llegar a otros procesos de profesionalización. Y es así como pasamos a una segunda etapa, donde en esta segunda etapa prácticamente afianzamos todos los componentes de capital social y desde luego fortalecimos todas las iniciativas de las cajas. Este proceso de asociatividad que a veces es muy dificultoso para en algunas comunidades llevarlo a cabo por esa caracterización que hay o diferencia de carácter o digamos de diferentes actores que se involucran. ¿Ha sido difícil lograr impulsar este proceso de asociación o que estas pequeñas familias se unan con otras y puedan desarrollar una iniciativa en el tema de cajas rurales? Porque hay muchas familias involucradas. Desde luego que sí. Yo creo que el ingeniero Bonilla hablaba muy bien en el aspecto de lo que es el cambio de actitud. Yo creo que al inicio todos los productores llegaban con muchas ansias, muchos se retiraron y quedamos trabajando con los que realmente querían salir adelante y eso es importante, ver ese dinamismo y esa actitud de la gente. Definitivamente, Carlos, que todo proceso que se desarrolla básicamente interviniendo la persona como tal, la organización como tal requiere de tiempo. A nosotros básicamente tenemos dos fases ya, estamos hablando de seis años de ejecución de lo que hemos tenido con el proyecto de cajas rurales de 2KR FUNDER. Este éxito FUNDER, el 2KR, si podríamos decir una palabra, ¿cómo se traduce? Pues básicamente éxito, profesionalismo, compromiso totalmente, desde luego compromiso totalmente. No cabe duda que la cooperación japonesa está muy contenta con el desarrollo y la ejecución de estos dos proyectos. Desde luego FUNDER sigue siendo parte del proceso de ejecución de nuestro recurso. Actualmente vamos a iniciar una etapa de apoyo a los productores de Ajonjolí en la zona sur, donde prácticamente FUNDER va a entrar con estos procesos de formación de capital social. La caja va a ser el principal punto de desarrollo en lo que sería la ejecución del proyecto de Ajonjolí. Yo creo que es importante resaltar, y yo quiero decirlo esta vez porque yo he estado en el campo, yo he ido con las misiones evaluativas, como dice el ingeniero, y hemos identificado también la actitud, no sólo de los beneficiarios, sino de todos los técnicos de FUNDER, que de alguna manera ponen un granito de arena y están siempre presentes ahí en este proceso de formación de capital humano. No es fácil, Carlos, no es fácil. Y yo este día, pues, de alguna forma, felicito a todo el equipo técnico de FUNDER que ha desarrollado toda esta iniciativa en el campo. Yo creo que uno de los puntos evaluativos que hizo el Japón fue que si nosotros queremos establecer un cambio en los productores, también los técnicos tenemos que cambiar. Vamos nuevamente a otra pausa comercial y en breve continuamos con este subforo de Cajas Rurales aquí en Agrocampo Educación Productiva. Ya volvemos.